Rendición de cuentas y cooperación eficaz al desarrollo. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas trata de cumplir las promesas. La rendición de cuentas es transformar las palabras en hechos. La rendición de cuentas es hacer lo que dijimos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué es la rendición de cuentas para las organizaciones de la sociedad civil? Significa hacer lo que nos hemos comprometido a hacer para mejorar la calidad de la cooperación al desarrollo en todo el mundo. Significa terminar el trabajo que empezamos como una comunidad de desarrollo, incluso si nadie más nos está vigilando. Significa respetar los principios, compromisos y procesos que conforman la cooperación al desarrollo más eficaz. La rendición de cuentas que queremos se basa en fundamentos sólidos, que van de la mano con lo que la comunidad internacional ya ha acordado sobre los derechos humanos, el trabajo digno, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la discapacidad. La rendición de cuentas mutua se mantiene fiel a estos acuerdos. No hay excusas, no hay vuelta atrás. ¿Por qué es importante para las organizaciones de la sociedad civil centrarse en la rendición de cuentas mutua cuando trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo eficaz? La rendición de cuentas mutua es importante porque creemos que se trata de que los donantes, antiguos y nuevos, se miren en el espejo, ahora que se cumple una década de que se comprometieron a mejorar su trabajo proporcionando una cooperación al desarrollo más eficaz. Un llamamiento a la rendición de cuentas es un recordatorio a los países receptores de su responsabilidad en la gestión eficaz de la cooperación que reciben y en el liderazgo del desarrollo sobre el terreno. La rendición de cuentas puede ayudar a mantener a los sectores no estatales, tales como el sector privado y las fundaciones, bajo control, en lo que se refiere a su forma de contribuir al desarrollo a través de la cooperación, especialmente a nivel nacional, donde tienen que cumplir con los mismos principios que sus aliados para el desarrollo. Y, como sociedad civil, somos tan responsables de la eficacia del desarrollo como cualquier otro actor, con los mismos estándares de calidad, transparencia y eficacia como los que se esperan de donantes y receptores. Ahora es el momento de mostrar los avances que hemos logrado en la aplicación de los principios de Estambul sobre la eficacia de las OSC en nuestro trabajo diario. La rendición de cuentas mutua es importante porque podemos mejorar la aplicación y revisión de los objetivos de desarrollo sostenible, cerciorándonos de que nuestros logros tan duramente ganados en los enfoques inclusivos, basados en los derechos humanos, se mantienen intactos. Ahora es nuestra oportunidad de integrar los principios de la eficacia del desarrollo en la implementación de la Agenda 2030. Ahora tenemos la oportunidad de unirnos como poderosa fuerza de incidencia y exigir que la Agenda de la Cooperación Eficaz para el Desarrollo se convierta en verdaderamente universal, desde lo global a lo local. Al final de este año, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Servicio del Desarrollo se reunirá de nuevo para la segunda reunión de alto nivel en Nairobi, Kenia, para discutir de la manera de asegurar que la eficacia del desarrollo pueda llegar a ser parte integrante de la Agenda 2030. Como sociedad civil, compartimos una gran responsabilidad y tenemos una gran oportunidad de centrarnos en el buen trabajo y ayudar a conseguir resultados reales para las personas que representamos. Somos la sociedad civil. Venimos de todos los sectores, todos los modos de vida, de los sitios más remotos o las grandes metrópolis. Creemos que se puede avanzar hacia el desarrollo de manera diferente y mejor y creemos que la manera más efectiva de lograrlo es apelar a una mutua rendición de cuentas.